La escaramuza peregrinas del rancho San Pedro Progreso participó a mediados de este mes en el torneo nacional de excelencia charra que se realizó en Aculco, Estado de México. Las integrantes de la escaramuza se midieron ante 20 equipos de todo el país donde ante ayer retornaron de una enriquecedora experiencia. La capitana de la escaramuza peregrinas, Isabel Cáceres, informó que hicieron un buen papel durante la competencia a pesar de que no lograron clasificar. Debido a los altos costos del viaje, no pudieron trasladarse con sus caballos ni equipos y tuvieron que competir con monturas prestadas. Nosotros entramos sin hacer un reconocimiento del ruedo porque así lo exigía el reglamento y la verdad es que muy orgullosa del equipo por todo el entusiasmo, toda la entrega. Hubo gente que se lesionó las piernas y aún así seguían entrenando, echándole muchísimas ganas para poder hacer el mejor papel. Por su parte, Silvia Rodríguez, integrante de la escaramuza, indicó que se sienten orgullosas debido a que son apenas la tercera escaramuza que participa en este importante torneo nacional que se realizó del 11 al 14 de agosto pasados. La participación de la escaramuza peregrinas, pues por primera vez participa en un torneo de excelencia como es en el estado de Aculco y es la tercera escaramuza yucateca en ir a un torneo de este nivel donde participan escaramuzas, pues realmente las mejores escaramuzas de todas las repúblicas son las que participan en este torneo. Cabe mencionar que fuimos la única escaramuza yucateca en ir a representar a Yucatán en este torneo, ¿no? Recordaron que la escaramuza peregrinas se fundó en el año 1985 y que hoy ya tienen 31 años de haberse conformado con apoyo de don Pedro Rodríguez Borges, propietario del rancho San Pedro, quien es uno de los impulsores de la charrería en Yucatán y en este puerto. Mira, la escaramuza se funda en el año de 1985, se forma con un grupo de amigas, todas de acá de Progreso, pero estábamos de familia, mi sobrina Silvia y mi sobrina Alejandra Martínez, mi hija Marianita y yo, somos las que quedamos de las fundadoras. El resto de las integrantes pues con los años se casaron, cuando se formó la escaramuza estaban todas muy jovencitas, sean niñas de secundaria, de preparatoria. Como fue avanzando la escaramuza, pues obviamente crecieron y pues algunas se casaron y se desbarata el equipo por razones obvias, no cada una agarra su camino. La escaramuza queda en un tiempo pequeño como de dos o tres años sin actividad, aunque seguimos aquí montando y tomando clases de monta y de nueva cuenta ahorita se vuelve a reunir, retomando de nueva cuenta la familia Rodríguez, donde ya ahora están prácticamente casi todas mis sobrinas. Las escaramuzas agradecieron el apoyo que han recibido de las autoridades municipales y estatales para poder realizar este viaje, así como el apoyo de cada uno de sus familiares, pues sin ellos esto no hubiera sido posible. El equipo le quiere hacer un agradecimiento a todas las personas que nos apoyaron para poder realizar el viaje hasta el estado de Apulco, al presidente municipal que nos apoyó igual, pues a los papás, esposos, novios, el IDEI igual nos apoyó, pues les queremos dar las gracias públicamente, pues es una gran ayuda hacia el equipo para poder realizar todos esos viajes que pues son para el crecimiento del equipo, ¿no? Gracias. Y va muy en alto a progreso, porque competimos por progreso, claro, nos encanta, es nuestra pasión el deporte, pero también estamos dejando muy en alto a progreso, el resto de Yucatán. Con imágenes de Ángel Casanova, Oscar Pérez, Progreso Hoy, Informa. ¡Bravo! ¡Bravo!